Para escaparse es la ocasión, escapemos del estrés y del ruido. La ciudad es insoportable en zumbidos, es verano, salgamos por fin de nuestros nidos. Tienes el cielo al alcance de tu mano, si subes a la montaña temprano. Tienes el mar y su frescura, si sabes nadar y te sientes segura. El caso es escaparse, irse a donde sea, no me importa si está lejos, me voy donde nadie me vea. Pero atención que no todo es fiesta, los ruidos también impedirán tu siesta. En las noches, en verano hay fiestas, te asomará el ruido de las orquestas. Ahora me voy a la playa, extiendo en la arena mi toalla. ¿Qué es esto? Parece alquitrán, huele a queroseno, qué barbaridad. El caso es regresar a casa, el caso es regresar a casa. Que ahora me siento más viejo si no estoy en casa. Para escaparse es la ocasión, escapemos del estrés y del ruido. La ciudad es insoportable en zumbidos, es verano, salgamos por fin de nuestros nidos. Tienes el cielo al alcance de tu mano, si subes a la montaña temprano. Tienes el mar y su frescura, si sabes nadar y te sientes segura. El caso es escaparse, irse a donde sea. No me importa si está lejos, me voy donde nadie me vea. Pero atención que no todo es fiesta, los ruidos también impedirán tu siesta. En las noches, en verano hay fiestas, te asomará el ruido de las orquestas. Ahora me voy a la playa, extiendo en la arena mi toalla. ¿Qué es esto? Parece alquitrán, huele a queroseno, qué barbaridad. El caso es regresar a casa, el caso es regresar a casa. Que ahora me siento más viejo si no estoy en casa.